Estamos en la calle José Escobar y Saliente número 2, en el Cañaveral. Estamos en una parcela que hasta el día de hoy era de titularidad municipal. Más de 25.000 metros cuadrados que acabamos de ceder a la Comunidad de Madrid para la construcción de un nuevo instituto público. Esta oferta educativa se une a la acción realizada por el Ayuntamiento de Madrid para la próxima construcción de una escuela infantil y además para la cesión también de otras parcelas y la construcción de un nuevo colegio concertado que se unirá a la parcela que ya hemos cedido para un nuevo colegio público y sobre todo y también para un nuevo centro de salud. Esto no solo tiene que ver con la generación de nuevas infraestructuras, esto tiene que ver con reequilibrio territorial, esto tiene que ver con apostar por las nuevas familias que están viniendo a vivir a los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad de Madrid. Y no solo es eso, también estamos realizando importantes trabajos en materia de mejora de los accesos al Cañaveral. Hemos generado y hemos aprobado un nuevo instrumento de planeamiento, un estudio de detalle para la parcela comercial que no se había hecho hasta el día de hoy. Hemos aprobado inicialmente un plan especial que modificará y dará nuevos accesos al M45, que es muy importante. Además, el Ayuntamiento de Madrid sigue apostando por la llegada del metro al Cañaveral, que sin duda será un elemento clave vertebrador que conectará al Cañaveral con el resto de la ciudad de Madrid. No es compromiso, es con todos los vecinos. Nuestro compromiso, como no puede ser de otra manera, es con toda la ciudad.